Hola, hola, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, estamos en el capítulo 3 de Don't Estar Sur, pero ¿ahora por qué hace viento, tío? Bueno, acabo de cosechar, me han venido dos lobos grandes, no venían al día 10, sino vienen al día 7, me han venido dos lobos, he matado a uno, el otro ha desaparecido, me han venido, pues porque sí, porque vienen aleatoriamente a veces a atacarte, es lo que había comentado en el anterior capítulo, y esto es una putada que suba el nivel del mar y todo eso, porque nos va a fastidiar bastante, lo que voy a hacer es una mochila, ah sí, la mochila, antes de irme, la mochila, vamos a investigar otra, lo que va siendo otras islas, porque aunque he conseguido ahora comer y tal y cual, lo vamos a tener muy jodido todo, vamos a ver, mochila, y quiero encontrar lo que va siendo arañas, tíos, he podido fertilizar las dos de vallas, con la mierda que cogimos en el anterior capítulo, pero poco más, he estado indagando un poco más en el juego, la verdad es que hay cosas muy chulas, sabéis, como extractor de tar, no sé qué significa, parece como petróleo, hay extractores que los dejas en el mar y luego los recolectas, vamos a investigar por el norte mismo de nuestra base, tenemos aquí, he visto en iluminación que tenemos antorcha naval, sabéis, para ver en alta mar, usa una máquina de ciencia para crearlo, y la pondremos aquí, no la he querido crear ahora, porque como es de día, quizás se tenga durabilidad, sabéis, como seguramente tenga durabilidad, pues hacerla ahora para que se me joda durante el día no me motiva, no lo sé, qué haremos, bueno, si lo tengo en el inventario no se me joderá, madre mía, pues si lo sé la creo, vamos a ver, por aquí parece que hay tierra, estoy muy verde en el juego, estoy muy verde, por si no lo habéis notado, vale, otra isla, perfecto, vamos a ver qué hay aquí, abejas, aparenta ser una isla de mierda, sabéis, mirad, se llevan los objetos, el viento también se llevan los objetos por ahí, bueno, aquí hay muchas lapas, tío, voy a poder comer, de vida voy un poco jodido, eso sí que es verdad, de vida no voy muy bien, sabéis, pero bueno, para comida tengo, aquí me ralentiza, si voy contra el viento me ralentiza, pero si voy para el otro lado voy más rápido, y la humedad me aumenta, pues nada, una isla, de mierda, lo que había previsto, no me gusta nada, tío, tendremos que buscar otra, voy a hacer un martillo, necesito dos, dos pastos, dos de pasto, madre mía, madre mía con el viento, tío, vale, con el martillo lo que vamos a hacer, espero no haber creado otro, no, parece ser que no, vamos a romper esto, tablas, perfecto, vamos a coger unas lapas, más abejas, pues nada, pues nos vamos a ir de aquí, voy a comer palomitas de maíz, las he hecho con el maíz que ha salido del cultivo, ha salido maíz, y al coleccionarlas había palomitas, guay, pero no vamos mal, no vamos mal, la vida la tendría que subir, pero ya veré, es que la carne de monstruo me ha quitado 20 de vida, sabéis, al comérmela, me cago en la puta ola, ahí hay otra botella, tíos, cógela, cógela, vamos a leer el mapa, y esto, ¿dónde está? toda la derecha, vale, pues vamos toda la derecha, es un bioma tropical, como el de los monos, tíos, aquí hay otro cardumen, tengo que hacer la caña de pescar, pero aquí hay una coral, remar a Balfin Palace, no lo sé, deben ser delfines, tío, no sé, de momento vienen mucho hacia mí, me voy a alejar, pero tendremos que hacer cosas ahí, tíos, muy bien, muy bien, lo tenemos todo, casi todo en la isla principal, tío, que me mola, un coral aquí, aquí otro coral con algo especial, vale, vale, imagino, creo yo, que habrá un mapa, ¿no? podremos hacer un mapa para desvelar toda la isla o alrededores, ah, creo recordar que hay un catalejo, hay un catalejo, náutico puede ser, hay un catalejo que podemos, ah, lo miramos después, por la noche lo miramos, que ahora, vamos a mirar esto, aunque se me va a acabar el pico, tíos, pico, hay como un catalejo que podemos mirar alrededor, ¿sabéis? y podemos visualizar bastante trozo de mapa, vale, vamos por aquí, cordura, voy a coger flores para la cordura, vamos a coger más pepitas de oro y aquí tenemos arañas, guay, nos comemos las flores para rellenar uno en uno puntos de vida, voy a intentar matar a alguna araña, a ver si nos dan tela, vamos a ver, ¿dónde tengo el machete? aquí, venid, ¿no hay? sí, hay una, vale, una, una vuelta, vale, coño, una tela de araña, hemos conseguido, bah, el bodrio, bueno, algo, es algo, una serpiente, tío, casi, casi me quedo ahí, tengo que hacer una hoguera pronto, aquí con los monos, sí, voy a hacer una hoguera con los monos, estas que flipas, ¿sabes? vamos a ver, más te vale que te pides, tío, esto me lo llevo para mi base, que me motiva y me mola y me produce un excitamiento, quería decir, vale, tengo que hacer aquí una hoguera ya, esta no es la isla, no, esta no es la isla, dime que puede hacer una fogata, me cago en su puta vida, tío, no puede hacer una fogata, tenemos antorcha, a ver un santorcha, vale, tíos, vale, vamos a hacer una cosa, voy a incendiar el bosque, tomar por salvo, unos buenos remedios, no puedo cocinar aquí, no, he jodido lo que van siendo los hierbajos, tíos, voy a seguir incendiando, quiero luz, vamos a coger el carbón, quieto, eso es mío, el carbón se me jode, hostia, hostia, se me ha ido de las manos, lo siento, tío, te vas a quedar sin bosque, sin nada, ahí va, el refugio de monos, lo siento, bueno, que cojones me voy a sentir yo, me da igual estos monos, vale, voy a aprovechar a coger el carbón, ¿sabéis?, y debería comer lapas cocidas, coño, hay un árbol jodido aquí, con cara de sepia, no creo que sea bueno talarlo, ¿eh?, a ese árbol, de momento no lo voy a despertar, pero más adelante sí que lo despertaré o algo, de vida voy bastante mal, tíos, tengo que mirar a ver cómo consigo más vida, además de con la mandrágora, que no la sé coger de momento, y una tela de araña, tengo solo una, tío, que asco, podemos reventar el capullo este y replantarlo, ¿sabéis?, pero de momento, ya veremos, ya veremos, más adelante, es que tengo una mierda de vida y no me quiero arriesgar, vamos a la zona donde está la X del mapa, lapas, es que comer lapas así por así se le baja a este mucho la cordura, nos da 12,5 de hambre, pero le baja la cordura 10, aquí hay más delfines de esos, estas algas nos van a salvar la vida, tíos, en cuanto a comida, se va rompiendo el barco, tío, ya, vale, ya tengo bastante barba, como va a venir el frío nos la vamos a dejar, y hay un montón de arañas, guay, necesito pastos, tío, porque para una antorcha no tengo ni pastos, ¿sabéis?, así que ya me comentaréis como cojones, aquí está la X, vamos a desenterrarlo, vale, abrir cofre, engranajes, esto viene muy bien, pata de palo, ¿pa' qué quiero una pata de palo?, y doblones, vamos a comernos las vallas estas, y nos vamos a la base corriendo, tíos, para la luz, ¿sabéis?, porque es que no tengo para hacer antorcha, aquí no hay hierbajos, tíos, bueno, pues tenemos lo de las arañas, entonces, ahí hay muchas arañas, esta es la isla de las arañas, tío, me viene muy guay, entonces, cuando me arme, me arme tendré que venir aquí, es que tengo que empezar a armarme también ahora, tengo que hacer mogollón de cosas, ¿dónde está nuestra base, por cierto?, aquí, bueno, llegamos para el día siguiente, otro coral, una caña de pescar, ¿la caña de pescar con qué se hace, supervivencia?, vamos a ver, caña de pescar con dos telarañas, si es que voy a tener que volver pronto, tío, y la red, y la trampa para pájaros, igual, todo telarañas, vamos, pero la idea principal es poder tener vallas y demás cosas, y esta balsa, montar balsa, recoger resbaladizo lanzalanzas, esto me lo llevo, y esa balsa se queda ahí, por si acaso, esto ya tenemos que comer, venga, salir, vamos a guardarlo por ahí, hogar, dulce hogar, he vuelto, bueno, esto nos lo guardamos, no sé para qué es, qué es ahora, nos lo podemos equipar, pues lanza, lanza, seguramente, es que no tiene otro misterio, vale, botella vacía, vamos a guardarlo, y vamos a cocinar un poco, porque el tío está jodidísimo, ¿sabes?, esto, aquí, joder, macho, si dan mal, ¿eh?, además me estoy muriendo de hambre, tíos, cocinar, luna llena, luna llena, en la luna llena hasta los monos son malos, ¿sabéis?, vamos a cocinar todo esto, tíos, vamos a ver si usamos la olla de barro, las lapas también cocinar, vamos a ver, vamos a meter cuatro de estos, predicción, nos dará una ratatouille, que nos da tres de vida, cinco de sanidad, y hambre, hostia, pues nos viene de cojón, hambre, si nos la comiéramos entre todas, nos da, pues casi prefiero, es que nos da vida, tres de vida cada una, y nueve de hambre, esa, ¿eh?, casi que prefiero comérmelas solas, tío, vale, le he dado a cocinar, me cago, vale, pues nada, pues que le voy a hacer, la he cagado sin más y ya está, vamos a poner más plantas de estas, pero no tenemos para abonarlas, ¿sabéis?, cogimos tres cacotas y las se utilice para estas dos, y para un, uno de pasto, ala, bueno, tenemos comida de todas formas, vale, guay, engranajes, vamos a guardarlos, vamos a guardar más cosas, vale, aquí engranajes, doblones aquí, carbón, tenemos un mogollón, perfecto, la tela de araña, ya no me caen más cosas, tío, bueno, no pasa nada, vamos a talar este árbol, ¿puedo hacer?, hacha, sí, porque es que me perturba demasiado la zona, vale, bananas, nos ha dado bananas, las vamos a cocinar ahora que tenemos el fuego encendido, y las piñas vamos a colocarlas aquí, perfecto, vamos a coger un par de flores, bananas, cocinar bananas, guay, entonces, ¿qué tengo que hacer?, otro, otro cofre, sería lo ideal, hacer otro cofre, ¿sabes?, señal, señal, no, otro cofre, vamos a refinar, pues, otras tablas, vamos a hacer otro cofre, porque es que si no, vamos a ir por ahí, y no vamos a tener apenas espacio, ¿sabéis?, vale, vamos a dejar aquí las telas de araña, la carne de monstruo, algo haré, la pata de palo, es que no sé para qué es la pata de palo, para pegar de hostias, o sea, no me motiva la pata de palo en estos momentos, vamos a replantar primero esto, bueno, de comida, vamos ya, muy guay, vamos de puta madre ya, perfecto, vale, mmm, siguiente pasos, anda, recoger trampa, se ha muerto el cangrejo ahí, o sea, no lo he cogido y se ha muerto ahí y ha creado putrefacción, vamos a reventar esto, a ver dónde tengo el mazo, tío, había creado yo un mazo, aquí, vamos a reventar todas estas cajas, a ver qué contienen, a ver si nos dan algo, a troncos, troncos, recoger kit de reparación para navíos, muy guay, porque nuestro navío está jodido, tela, recoger tablas, vale, vamos a dejar la tela aquí, más lapas, guay, 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 oye, pues ahora abundo en alimento, ¿sabéis? Vale, esto lo vamos a coger y me tengo que ir a por cacotas, tíos, botella vacía, tablas, vale, lo ideal sería hacernos ahora un kit de combate, ¿sabéis? En el vestuario no nos podemos hacer un kit de combate para ir a las arañas de los cuyóns, ¿sabéis? Vamos a ver, aquí, combate, una lanza que deberíamos hacer cuerdas, pero necesitamos pastos, igual vamos a por pastos a la otra isla, y con el machete vamos sobrados, entre comillas, vamos sobrados, vale, vamos a dejar las tablas aquí, las botellas vacías las tenía por algún lado, si hay, vale, ahora, ¿cómo me puede sobrar tanto, tío? Y en ciencia molaría hacernos el motor de alquimia, pero necesitaríamos transitor eléctrico, silab, transitor eléctrico, necesitamos dos pepitas de oro y piedra labrada, entonces tendría que minar en el otro sitio también, el transitor eléctrico, ahora vamos a refinar, pues, unas tablas, con estas tablas ya tenemos, vamos a coger la pepita de oro, piedra labrada, piedra, rocas, vamos a cultivar esto, vale, y nos vamos a ir al otro lado, ¿dónde he dejado el barco? Arriba, vamos a comer la ponzoña esta del ratatatulí, la paz y la banana cocida, ya está cocida, vale, pesaos con ganas, eh, con las serpientes, luna llena, esto nos viene mal, eh, estando aquí, creo que los monos se vuelven adictos a la droga y nos atacan, ¿sabéis? Vamos a ver, están empezando a crecer flores malignas por aquí y para nuestra corduna viene de puto culo, y no las podemos coger porque cada, cuando la cogemos, o es porque es luna llena, se vuelven malignas, quizás porque es luna llena, creo que es más por la luna llena que por otra cosa, vamos a minar aquí rocas que necesitábamos por un piñón y el oro para hacer los mecanismos esos, menos mal que los monos duermen, tío, cuando hay luna llena, cuando hay luna, cuando es de noche, mira, ahí hay una cacota, esa caca es mía, hijo puta, tío, como los odio, tío, me apetecería coger, incendiarles todo esto, tío, es que si voy a minar eso me lo van a quitar, cacas, tío, necesito cacas, doblones, ya sé de dónde salen, de los pájaros esos, que flores malignas, aquí si hay tanta flor maligna, no, puf, otra de vallas, calla, quieto, pecholobo, comete esto, voy a talar este hongo grande, no sé para qué es, para que me den un hongo, me lo voy a comer, no me como la valla mejor, hongo rojo, menos 20 de vida, menos mal que no me lo he comido, y más 12 con 5, pero cocinándolo será mejor, imagino, a ver tío, no vais a soltar ni una caca y media, hermanos, me haría feliz que cagaráis, tíos, pues nada, tendré que ver cómo cagan, sabéis, o sea, cómo cagan, ya sé, ya me imagino cómo cagarán, sino con qué elementos pueden coger y ponerse a cagar, 6, dándoles bananas, pero de dónde cojo bananas yo, tío, estos monos no me sirven de nada, tío, vale, eh, qué quería hacer, cuerdas, no, necesitaba cuerdas para el motor de alquimia, no, piedra labrada, vale, piedra labrada, qué puedo hacer, qué necesitaba, necesitaba 2, vale, ya está, y el transitor eléctrico, transistor, vale, tengo 2, 2, ah, 4 de piedra labrada, voy a necesitar el final, pues necesito minar otra piedra, lo que pasa con estos pesados, tío, no voy a poder hacer nada, es que si mino, mira cómo cojáis, tranquilos, bueno, si no me han cogido uno, entonces tengo que hacer otra piedra labrada, es que el problema de estos monos, cagan, tío, y se cogen su propia mierda, tío, y se la comen, o sea, antes me habían soltado por aquí, por el bosque, una cagota, ¿puedes creer que estoy perdiendo un día entero en mirar mierda de mono, tío? ¡Otra botellita! Ah, pero esta está vacía, nada, 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 más el barco ya, ya está en las últimas, tíos, me la estoy jugando mucho en cuanto a la iluminación en el barco, cuando se acaba el día, vamos a salir aquí, cogemos esto, las lapas, están justo aquí al lado de mi base, los doblones, vamos a almacenar aquí el meollo, vamos a poner aquí otra de vallas, mirad, poco a poco también me restauro la vida, vamos a cocinar la seta, a ver qué nos da al final, nos da más, menos 10 de cordura, si nos lo comemos, y uno de vida, o sea, una ponzoña, tíos, las serpientes, tío, hasta los huevos de ellas, todas las noches igual, tío, todas las noches igual, lapas, vale, vamos a ver, transistor, transistor eléctrico, vamos a hacer dos, aquí teníamos más pepitas de oro, efectivamente, y vamos a hacer el otro, transistor eléctrico, con lo cual ya podemos hacer el motor de alquimia, vamos a ver, cogemos las cuatro tablas, vamos a poner aquí esto, esto, vale, botellas vacías, vamos a almacenarlo, y vamos a hacer el motor de alquimia, lo ideal, tío, sería, aquí, vamos a hacerlo aquí, aquí, lo ideal sería, tíos, construir por la noche, pero es que no me dejan los cojo, los jodidos, estos, cuerdas, los cabrones de las serpientes, vale, iluminación, nada, para qué necesitan las cuerdas, es que ya ni me acuerdo, armadura de madera, para la armadura de madera, vamos a hacernos la armadura de madera, perfecto, bien, vamos a coger todo esto, a cosechar, y lo dejamos aquí, chavales, nos vemos en el siguiente episodio, a por tela, vamos a por las arañas, vamos a intentar conseguir lo que va siendo la seda, porque vamos a necesitar, mirad, aquí hay otro cangrejo, casi muere y se pudre lo que va siendo el cangrejo, pobrecito, vamos a asesinarlo, vamos a cocinarlo vivo, comer, venga, vamos a comernoslo, total, nos sobra, vale, pues, pues a ver, voy a mirar cómo hacer que los monos nos echen sus excrementos, ¿sabéis?, porque yo recuerdo que en el Dono Starfa original, los niños lo echaban ellos solos, pero los cerdos o otro animal, no sé, tú le das de comer y te sacaba excrementos y te expulsaba excrementos y los cogían, no lo sé, bueno, muchas gracias, muchos besos, cuidaros mucho que es importante y nos vemos en el próximo episodio, hasta luego, chau, chau.